¿Qué fue de Lando Buzanca? Actor italiano que conquistó a México con sus películas como galán comediante. Gerlando Buzanca, más conocido como Lando Buzanca, nació en Palermo, Italia, el 24 de agosto de 1935. Hijo de un operador de cine, a los 16 años, Lando abandonó sus estudios secundarios y marchó a Roma con la intención de ingresar en los estudios Cinecita, que en su época albergaba numerosas producciones hollywoodenses rodadas allí por razones de costo. Una vez en Roma desempeñó varios trabajos, fue camarero, transportista de muebles y también apareció como extra, haciendo de esclavo en la película Ben Hur. Debutó en la cinta Divorcio a la Italiana de 1961 y pronto se especializó en el papel del típico inmigrante del sur de Italia, amante de las mujeres y a menudo no muy inteligente, características por las que fue odiado por la crítica pero amado por el público. Al año siguiente trabajó en Seducidas y Abandonadas de 1962 y en 1963 apareció en La Parmesana. Después de las exitosas cintas llamadas James Tont, Operación UNO de 1965 y James Tont, Operación D.O.S. de 1966, parodias de James Bond, Buzanka obtuvo un gran éxito en una serie de películas de comedia sexy, que satirizaron importantes instituciones como la política, la religión, los sindicatos y el mundo financiero. En 1969 filmó Profesión Bigamo, en 1971 El Mirlo Macho y luego Homo Erótico Super Macho. En los 80, con el declive de la comedia sexy italiana, ralentizó sus actividades cinematográficas, centrándose en el teatro y la televisión, en las que disfrutó de un resurgimiento de popularidad en el nuevo milenio. En el 2005 triunfó en la miniserie Rael, mi hijo, donde interpretaba al comisario Vivaldi, padre de un chico gay. En el 2013, después de la muerte de su esposa Lucía, con quien se había casado en 1956 y tenido a Massimiliano y Mario víctima de una fuerte depresión, Lando Buzanka intentó suicidarse cortándose las venas. En el 2015, recuperado del periodo depresivo, emprendió una relación con una mujer 35 años más joven, Antonella. En el 2016 participó como bailarín en el programa Bailando con las Estrellas, versión italiana. En el 2017, interpretó junto a Carlo Delepiane a una pareja de ancianos homosexuales en la conmovedora película ¿Quién salvará las rosas? y participó de la serie Tierra Indomable. Con 87 años de edad, falleció el 18 de diciembre del 2022 en el Hospital Gemelli de Roma, en donde permaneció internado por varias semanas debido a su avanzado estado de demencia senil. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.